¿Qué es lo que queremos hacer? 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 ¿Para qué lo traemos? Así que que conozca también la metodología de trabajo que tenemos nosotros porque hay muchos de esos jugadores que no nos conocen y quiero que entiendan lo que pretendemos, lo que queremos. Yo creo que hoy esta lista que hemos hecho va a tener una responsabilidad muy grande jugar contra un equipo campeón que viene de la Copa América y creo que para algunos jugadores, para la mayoría de los jugadores es una prueba muy importante, muy linda para jugar. Es un compromiso importantísimo. Consideramos que en la lista los jugadores están capacitados para hacer un gran partido y seguramente en el poco tiempo que lo vamos a tener lo vamos a preparar para que jueguen. Yo he hablado con todos los jugadores, los 23 jugadores que han participado en la Copa América, hemos hablado con todos. En este último periodo le hemos comunicado a nuestra idea de la forma de lo que queremos hacer, que queremos ver a algunos otros jugadores también para tener un margen y que el entrenador tenga mucha más posibilidad y más variante para lo que se viene, que es la Copa América. Así que, en fin, lo seguimos a todos los jugadores, seguimos hablando con ellos, estamos en contacto permanente y por supuesto lo seguimos a nivel futbolístico, que es también creo que la cosa más importante. Sí, hay algunos jóvenes, pero me parece que hay algunos jugadores, algunos jóvenes que me gustan, pero necesitan tiempo, necesitan trabajo y seguramente en el futuro lo podamos ir viendo. Y por ahí también van a tener la posibilidad de trabajar con nosotros. Sí, hay algunos jóvenes que me gustan, pero los tiempos son tan cortos y los compromisos tan importantes de los que tenemos, por eso hemos citado esta calidad de jugadores. Ya tengo la evaluación de los jugadores que he citado, pero mi necesidad tiene que ser más amplia. Por eso decía, por la selección. Por la calidad de jugadores y también yo creo que los hitos para que me conozcan, lo que hace el entrenador, lo que pretende, lo que quiere, las exigencias que hay a nivel internacional, porque este es un partido muy duro que vamos a jugar y para muchos de estos jugadores va a ser una prueba importante. Así que, pero seguramente nosotros ya tenemos para el futuro la lista, la tenemos bien armada. Hace mucho tiempo que venimos trabajando con eso. No, es muy importante lo nuestro, es prepararlo primero para que jueguen a nivel colectivo, porque la base, yo creo, de un equipo es a nivel colectivo, de la forma de sacrificarse, de interpretar lo que queremos nosotros, contra el adversario que vamos a jugar, que tiene mucho ritmo, tiene mucha dinámica. Por eso te digo que para muchos de estos jugadores van a ser una prueba importante, pero yo seguramente les voy a dar todos los medios para que ellos se puedan resaltar y puedan jugar bien. Así que tenemos un equipo, para mi punto de vista, que vamos a hacer un poco más grande. Y otra variante, porque me parece que con esos 23 jugadores solamente no los podemos quedar, sino también tiene que ser un poquito más amplio. Pero me gustan, estos 23 jugadores me gustan, por eso lo he citado, las características que tiene, cómo son, cómo juegan sus equipos, y lo que pretendemos nosotros. Y seguramente he hecho esta convocatoria porque seguramente me van a servir para el partido que vamos a jugar. Pero todo va a ser a nivel grupal, le hace a entender que este compromiso que tenemos es un compromiso muy importante para nosotros, para ellos. Y seguro queremos demostrarle a la gente que también hay muchos de los jugadores que están jugando a nivel local también pueden rendir a nivel internacional con un partido tan importante. Y de los 23 que han pasado más esto, seguramente va a salir la lista de los que van a jugar en la eliminatoria. Por eso también le queremos dar la posibilidad a estos jugadores de demostrarle al entrenador, a la gente, al público, a todo un país que tiene la capacidad también para competir con los 23 que han jugado anteriormente. Esto va a ser una prueba muy importante para ellos. Y seguro nosotros, como entrenador, tanto yo como de todo mi cuerpo técnico, le vamos a dar todas las posibilidades a este grupo para que juegue bien un partido tan importante que vamos a hacer. Sí, lo que tenemos que me gusta es el nivel que hay en el nivel local. Sí, por ahí hay algunas cosas que me gustaría que cambien, pero no es fácil. No trabajando en un equipo no es tan fácil eso de conseguir. Pero me parece que está cambiando, está teniendo mucho más ritmo, más competitivo, más presión. Hay algunos entrenadores que realmente están trabajando muchísimo para cambiar esa mentalidad. Y lo están haciendo, por eso los partidos son muy duros. Tienen mucha dinámica. Ahora tienen la posibilidad también de jugar a la sudamericana contra equipos de otros niveles. Así que es muy competitivo, pero seguramente hay cosas para cambiar también.